Música 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 no sonar Baby de mi alaia iggias solita iggias 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 Ah A y el una no en un aborromu Que se fue a camara y el otro ¡Suscríbete! 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 Ay Solopi uenem uen Solomono uenem uen Matukume uenem Eweken mevultimeven Solopi uenem uenem Eno magos e penne Oje bumane geladine Ese voce uenem uenem Solopi uenem 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 Edelegi uenem 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 Oje bumane geladine Oje bumane geladine Ivo benigabia Ugodoni Mwagalu wagabua Wagabua ya nati asobia Ivo benigabia Ugodoni Mwagalu wagabua Mwagalu wagabua ya nati asobia Ivo benigabia Mwagalu wagabua ya nati asobia ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. 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 ¡Gracias! 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 Música Cuando vao, waroma con su web y a un matito el lugo con gente de él, ay, ah, ni gomao Nenu tigelo mingue, tigelo me quebe conmigo Quase, aza kogulo mía, ya imbiaza, tigelo mingueo, ni morome titi Oroma, ja que ta kisi venu nua, que du ni vanabembu Oroma, ja que ta kisi venu nua, que du ni vanabembu Oroma, ja que te kemu de majanunu, abuzelenenu, abanemenu, tuele Oroma, ja que ta goye nua, oroma, ja que te nungo Ike du mingue, ay, ah, fe lu mingueo Oroma, ja que te kemu de majanunu, abuzelenenu, 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 abuzelenenu Oroma, ja que te nungo La iglesia de la Iglesia de Jesucristo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.